Una persona que ha estado constantemente cuestionando las acciones del Ejecutivo Municipal, con estas acciones pues todo eso se viene abajo. Luego del video viralizado del concejal Johnny Fernández consumiendo bebidas alcohólicas mientras conduce su vehículo, Tito San Ginés lamenta la mala imagen y ejemplo que refleja esta autoridad. Esos ejemplos no deben darse, por eso le digo, está fallando su electorado, está fallando a la gestión pública y más aún a lo más íntimo que le llegue a la familia y eso es lo que no debe suceder, pero que sea un ejemplo para los otros compañeros. El candidato Víctor Hugo Cárdenas prefirió no dar detalles, pero indicó que hablará de manera personal con el líder nacional de UCS. Voy a hablar con él, por la información que usted me dice, entonces conversaré con él qué hay detrás de todo esto y les daré a conocer mi posición con el mayor gusto. La unidad operativa de tránsito analizará el video para ver si es necesaria o no una citación a la autoridad. No sabemos si el video es actualizado, si es de estos días, de todas maneras se podría decir, la ley está clara, dice que no se puede consumir bebidas alcohólicas dentro de un vehículo y si se tiene que llegar a citar, se va a citar a las personas para ver.